Bueno, estamos muy satisfechos, muy satisfechos, que en tan poco tiempo las agencias internacionales, es curioso porque a la vez están rebajando la catalogación del Gobierno de España que trae inseguridad, pero a la vez están elevando en muy poco tiempo con las primeras decisiones que hemos tomado en la Comunidad Valenciana, nuestra certeza, nuestro realismo y por tanto tierra favorable cada vez más para la inversión, para la actividad económica que es fundamental para nuestra cohesión social, para nuestras políticas de servicios sociales, para la educación, para la sanidad. Esto es muy importante porque que estemos lanzando el mensaje de estabilidad en un momento de inestabilidad por todas partes significa que la Comunidad Valenciana está haciendo bien las cosas, que nuestros presupuestos, que nuestras decisiones están en el camino acertado y que vamos a seguir ofreciendo estabilidad, seguridad, vamos a seguir ofreciendo una tierra de inversión, insisto que es fundamental para nuestras políticas sociales, allá donde otros a lo mejor están trayendo más inestabilidad y más inseguridad. Esta es la Comunidad Valenciana que queremos, esta es la Comunidad Valenciana a la que no le regalan nada, ni siquiera estas calificaciones tan extraordinariamente importantes y por este camino vamos a seguir porque es el que se merece nuestra gente. Gracias. 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 Gracias.